¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta vez les voy a tener enseñado cómo conectar la manquera de agua para su refrigerador, guys. Como ya estamos aquí en el verano, necesito ice, guys. Y necesito agua también. Agua fría en el refrigerador cada vez que necesito tomar. So, decidí hoy día como no tenía mucho que hacer, instalar el agua para la refrigeradora. Ok, so aquí estamos debajo de mi kitchen sink. Aquí es el kitchen sink, aquí. Es el drenaje. So, trabajé en este tubo de aquí en el agua fría, guys. Ya está el agua caliente. No necesito agua caliente, guys. A menos que sea para mi dishwashing machine, pero no lo va a conectar hoy día al dishwashing machine. So, ahorita necesito solo agua para la refrigeradora. So, originalmente este tubo de aquí estaba conectado directamente aquí, guys. So, lo que hice es que fui a Home Depot y me compré esta válvula de la marca Watts. Y este tubo de un cuarto de diámetro. Como pueden ver, lo conecté ahí. Y es para Quick Connector. Como ven, aquí está el tubo. Quick Connector significa que si le puso esto para adentro, lo saco enseguida del tubo. y puedo poner este enseguida ahí. Eso no requiere de teflón o gloob o apretar nada. Es Quick Connector. Aquí está la cajita de esto. Si ven, si van a Home Depot pueden preguntar por esta válvula. Ahí está. Tiene sin plomo y sin nada. Y un cuarto de Oddy Tube. Si ven, Quick Connector. Cuesta como 15 dólares o algo así. Y ahí está la marca. Es la marca Watts. Confío en esa compañía porque esa compañía normalmente hace buenas cosas. Es una buena marca. Ok. Aquí está la válvula. Como conecté directamente al agua fría. Y me da también un outlet para que siga todavía el agua para arriba al kitchen sink del agua fría. Y de ahí me va dejando con una T. El agua para mi refrigeradora. Si ven, aquí está. Y trae también una pequeña válvula. Esto se mueve. No hay problema. Esto es así. Para cerrar y abrir. Ya lo cerré para arriba y le abro para abajo. Ok. Si el día que quieren ustedes cerrarlo simplemente lo cierran aquí. Ya está. Es como una válvula. Normal. Se mueve tranquilamente. No hay problema. Esto es así. Normal. Pero ya ha estado funcionando como una hora ahí. y no hay liqueo ni nada. Esto me parece que está bien. Como digo, es una buena válvula. Ok. Nos vamos con el tubo de un cuarto hacia la refrigeradora, guys. Déjenme salir de este hueco. Y aquí es por donde viene con el cablecito. Con el tubo me refiero. Voy a dejarlo hasta mientras ahí para después conectarlo o arreglarlo bien. Que no esté así. Y aquí es donde entreguen con el tubo. Este tubo es de un cuarto como dije. Y le compré un adaptador para conectarle ahí. Y ya les voy a mostrar cómo funciona el adaptador. Si bien no hay liqueo ni nada. Es una buena conexión, guys. Ok. Eso. Vamos a chequear. Como dije, ya estaba como una hora conectado ahí. Vamos a chequear. Vamos a sacar el agua primero. El de aquí es para agua. Y ahí tenemos agua, guys. Lo boto el agua. Y aquí es el... Ahorita está para cubes. Eso, chequemos a ver. No creo que haya hecho aún. Uy, ya ha hecho algo, guys. Nice. I love it. Nice. Pero voy a botar esto. Ok. En una hora ya ha hecho ya los cubos de hielo. Este es para cubes. Este es para crash. Crash significa que lo va a despedazar a ser pedacitos pequeños. Ahorita voy a dejar para cubes. Chequemos dónde está la máquina. Ahí atrás está el ice maker, guys. Está que hace hielo. Nice. Tiene que llenarse todo esto de hielo. Se ven, está poquito hecho. Hasta mañana tiene que llenarse ya. Ok. Y eso es, guys. Esta refrigeradora es de la marca Frigider. Compré una usada, guys. Bueno, no compré, me dieron porque estaban ese día botando, so... Yo la traje para acá y funciona totalmente bien, guys. Es espaciosa. Como ven, tengo mucho espacio. Como yo lo cocino, guys, so... no tengo nada aquí. Ahorita está bajo a 0 grados. Siempre se mantiene ahí. Y acá en el otro lado, espacio de refrigerador. A sus 30, 45 grados se mantiene. Viene el filtro de agua allá. Sus temperaturas. 5, 5. Esto significa que está bien. Y también como no cocino, guys, no tengo nada aquí, so... jajaja. Ok, so... déjenme demostrar en las últimas el tubito que les quería mostrar. Veamos, aquí está ese tubo, si ven. De la válvula. Creo que ya vieron de pronto que les mostré. La válvula. De un cuarto. Parece que hay más diámetro más grande también, pero... ya no necesitas. Necesitaba solo de un cuarto. El agua del IceMaker, guys, no necesita un tubo grandote. Con un cuarto es suficiente. La compañía recomienda que se coloque con un tubo de cobre, pero yo decidí hacer con ese tubo de poligrethane. Poligrethane. O... ¿Cómo se llama? Polietilin. Ya, polietilin. Polietilin, ese. El tubo, si ustedes lo... lo... lo hace un kink, me refiero si lo... si lo tuve blanco así, no va a salir el agua enseguida, guys. Aún si le doblan así, el agua no va a salir enseguida. Le ponen otra vez para atrás y eso está bien todavía. A menos que me hagan unas 20 veces ahí mismo y ahí mismo, va a salir el agua. Pero al contrario, funciona el tubo de plástico bien. El polietilin. Aquí me dice las presiones. Dice que me soporta hasta 140 PSI y 70 grados de temperatura en Fahrenheit. Led free y ahí está, guys. Ok, aquí está la conexión, guys. Esto les quería mostrar. Déjame sacar esto. No sé cómo voy a hacer para filmar y voy a tener ahí más tiempo. Aquí está la bolsita que vino. Si bien dice Adapter One in Accora OD One in Accora MIP Compression Ah, yo compré otra también. ¿Dónde está? Oh, esta es esta, guys. Ella también funciona con el tubito, pero el este de la rosca es como diferente. Déjame ver dónde está. Ok, esto funciona así. Lo ponen esto primero. ¿Se ven? Esto está ahí. Esto es así. Lo ponen esto primero por ahí y ya entró. ¿Se ven? Fácil, entró. ¿Sí? Lo saco otra vez. Lo meten otra vez ahí. ¿Sí? Fácil. Entra esto ahí. Fácil también. Fácil. Entra todo hasta ahí. ¿Sí? Fácil, guys. Y esto lo sacan para afuera. Ahí está. Está listo, guys. Ok. Entonces, ahora lo ponen esto. Ya está ahí. Y ya está la conexión, guys. Ahora, no le apretan tanto, guys. Porque si le apretan tanto, esto se va a dañar. No le apretan tanto, esto. Como que se... No le apretan tanto, pero con unas dos o tres vueltas es suficiente, guys. No es necesario que se apriete tanto porque ese... ese poliétero no se puede dañar. Como ven, ahí está la conexión. Fácil. Simple. Ok, guys. Ahí les haré otro video cuando estoy haciendo otra cosa. Entonces, hasta luego, ven. Bye.